Empezamos en Argentina donde iniciaron las reuniones y las protestas previas a la cumbre del G20. Esta cumbre, la primera de este tipo en Sudamérica, tendrá lugar el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre en Buenos Aires. Y en esta cita se verán los gobernantes de las 20 mayores economías desarrolladas y en desarrollo del mundo. Bricio Segovia, corresponsal de La Voz de América, se encuentra en esta maravillosa ciudad, llamada algunas veces La París de Sudamérica, pero que hemos visto también convertida en la ciudad de la furia, en alusión a la canción de la famosa banda argentina Soda Estéreo. Veamos su reporte. Comienza en Buenos Aires este miércoles la contracumbre del G20, una serie de actos organizados por entidades políticas y movimientos sociales de Latinoamérica y el Caribe que llegan a la capital argentina para protestar contra las políticas que habitualmente se consensúan en este tipo de cumbres y de foros económicos. El principal de los actos tendrá lugar el próximo viernes, coincidiendo con la reunión de líderes del G20. Se trata de una manifestación que se espera masiva y de hecho las autoridades de la ciudad ya se están preparando para ello. Han desplegado más de 2.000 agentes de policía por toda la capital y además han blindado buena parte del centro para velar por la seguridad de los participantes de la cumbre. Y no es para menos porque estarán presentes los representantes de las 20 economías más grandes del mundo. Entre los líderes que ya han llegado a la capital argentina se encuentra el príncipe saudí Mohammed bin Salman, una figura polémica por esas acusaciones de su presunta vinculación con el asesinato del periodista saudí del Washington Post, Jamal Khashoggi. Por lo tanto, ante la petición de Human Rights Watch de que Argentina considere presentar cargos contra el príncipe, esta llegada del representante saudí se ve polémica, cuanto menos en el marco de esta cumbre del G20. Desde Buenos Aires, en Argentina, les informó Bricio Segovia de La Voz de América para CB24.